¿Cómo evitar podré que el mar me devore con mi barquito de papel? Mil leguas llevaba ya de cielo nocturno y estrellas doradas Cuando en tu bar no me pudiste divisar Mil leguas al verme pasar ¿Y tú? ¿A dónde crees que vas? ¿No ves que no estás preparada? ¿Que deberías volver? Con ese barquito hecho de papel No te puedes defender ¿Crees que mi viaje es huir de un dictamen? Capricho imparable Fruto de la inmadurez No importa cuántas más Las veces sean que te recuerde Sé que yo también tengo personalidad Quité Sea por mi juventud No sé Es lo que dices tú Sin ver Mi camino hasta aquí Dices que solo no sabría seguir El mar no había ahogado el papel de mi barco Y ahora me hunda estoy Aquí estoy Soy una persona Te vas, me voy No me atrasa nada Sé bien Nunca entenderás lo que te quiero hablar Es que no está bien No importa qué piense Siempre tendré que aprender Que debería volver Atrás donde alguien Instruya mis bases Y luego ya Si acaso viajaré Quizá Hablas sin saber Tal vez Lo que llamas mi hogar Estás Bajo la gran Capa de este mar Yo me he salvado Nadando Y luchando Contra la tempestad Aquí estoy Soy una persona De dar de huesos Solo reformas Sé bien Nunca entenderás Lo que te quiero hablar Lo que te quise hablar Pues gracias por todos Tus coscos consejos Ya sé que el diablo Es más listo por viejo Y viejo eres tú Y que maduro estás siendo ¿Acaso no ves Que un trozo De papel Es lo más estable Que has sabido tener Aquí estoy Soy una persona Te vas y me voy No me hagas a nada Sé bien que nunca entenderás Lo que te quise hablar Lo que te quise hablar Tú lo has vivido Yo no Yo lo decido Tú no Que me suerte de que No te contestes Tú me has pisado Yo no Yo he esperado Tú no Llega el momento en que No quiero ser racional Quiero que me dejes en paz Quiero vivir Lo quiero Gui 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 ¡Gracias!